A principios de 1900, Jorge Tulio Grajales y su esposa Rosa Emilia construyeron la finca Alquería del Silletero. Aquí crecieron sus ocho hijos, alrededor de 40 nietos y los 60 bisnietos. Desde que se conformó la familia, estos antioqueños se dedicaron al cultivo y la exportación de flores. Mis padres fueron exportadores de flores en la década del 40, exportaban flores a Panamá, con dólar a 80 centavos. Con el pasar de los años a los descendientes de la familia Grajales, se les ocurrió abrir las puertas de su hogar y convertirlo en un museo. Dejó la estufa de leña, asaban las arepas para tomarse los primeros tragos, que eran aguapanela o tinto, con una arepa bien delgada y súper tostada. Un día vamos a sacar basura y digo, no, es que esto es historia, ¿cómo lo vamos a botar? Tenemos que contarle a la gente lo que tenemos. Permitirles a los visitantes conocer su historia es una forma de mantener vivo el legado. Seguir con nuestra idiosicracia para que podamos seguir con este relato. Incluso yo ya tengo todo el peso de la familia, que soy el que cargo la silleta de la familia, que cargo una silleta tradicional. La Casa Museo permanece abierta durante todo el año.